En este video podremos entender que el león no es como lo pintan, o podríamos decir que la historia no es como la pintan, o una explicación más concreta sería que en este video aprenderemos que la historia no es como en realidad no la han contado los libros de texto. Y es que en este video vamos a hablar de este mismísimo personaje que he sobrevalorado nuestros libros de texto. Si, hablaremos de Benito Juárez García, un personaje que nuestra historia y los libros de texto han marcado como un héroe nacional, como un dios omnipotente y un dios todopoderoso. Si a algo le suena parecido, la actual administración o presidente de México Andrés Manuel López Obrador es mera coincidencia. Pues bien queridos amigos, como ya les decía, Benito Juárez García ha sido un personaje completamente desvirtuado de lo que fue la realidad de nuestra historia y lo que comentan nuestros libros de texto. Y es que solo basta echar un vistazo con qué sucedió verdaderamente con este personaje cuando fue presidente de México. Primeramente hay que empezar por contar que Benito Juárez engendró el mito del indio que llegó a ser presidente. Y es que sobre todas las cosas, este mismísimo personaje se creía un dios omnipotente y él sentía que cada vez que movía el dedo debía moverse el mar. Él mismo se hacía grande y se sentía un super dios. Podríamos decir en primer lugar que el argumento indigenista apeló a inspirar a los mexicanos un sentimiento nacionalista. Juárez es recordado por el liberal que expuso a los franceses de México y fusiló a Maximiliano y lo vemos como un verdadero dios. Lo cierto es que Juárez, influenciado por la masonería, estuvo más cercano a las élites liberales que a la raíz indígena, de la cual incluso él renegaba. Es decir, de ahí salió el mito del famoso indio oaxaqueño. Y aún así, y aún con esos señalamientos, él estaba más cerca de la élite, de la gente poderosa, incluso se decía que renegaba de las raíces indígenas. Pero no, eso no es todo. Echemos un vistazo a cuáles son los puntos negativos de Benito Juárez y que la historia no te lo cuenta. Benito Juárez, en la segunda intervención francesa de México, o en México, fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano encabezado por este mismísimo personaje, Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. En pocas palabras, y para que se entienda, por sus huevos dejó de pagar la deuda externa. Derivado de ello, como respuesta, Francia, Reino Unido y España formaron una alianza llamada Convención de Londres y anunciaron su intención de enviar tropas a México. El gobierno de ese país derogó la ley de suspensión de pagos, pero la alianza no eliminó su plan. Las tropas de la alianza llegaron a Veracruz en 1862 y entraron en negociaciones con el gobierno de México. Los dirigentes de las misiones británicas y españolas decidieron volver, pero los franceses anunciaron que ocuparían México. Así entonces, tras sufrir un revés en Puebla el 5 de mayo de 1862, los franceses continuaron la expedición que los llevó a ocupar la ciudad de México el 10 de junio de 1863. El gobierno de la república comenzó entonces un peregrinar por varios puntos del país, mientras los franceses seguían ocupando la capital. Las tropas francesas comenzaron a retirarse gracias a los ataques mexicanos a partir de 1866, ante la inminencia de una guerra entre Francia y Prusia y la derrota de los confederados en la guerra de secesión estadounidense en 1865. Esto quiere decir que Benito Juárez, por sus huevos, dejó de pagar la deuda externa. Esto conllevó precisamente a la entrada de los franceses por segunda ocasión a nuestro país, y que obviamente hubieran muchísimas acciones en contra de los indígenas, en contra de los mexicanos. Pero el señor y el dios Benito Juárez, como si nada, a él simple y sencillamente no le afectaba nada. Otro punto interesante de Benito Juárez que también vale la pena detallar, la democracia es como la canción de la burrita, da unos pasos para adelante y luego otros tantos para atrás. Y aún cuando quisiéramos que por decreto todo se resolviera, la verdad es que la factura que las generaciones han pagado y pagarán será todavía de largo plazo. Amigos míos, vamos a hablar precisamente de los fraudes electorales. ¿Y quién inició los fraudes electorales? Benito Juárez. Para que tengan en perspectiva qué tan rápido vamos, nunca olviden, por ejemplo, que el pleito de las despensas empezó con Julio Cayo César en la antigua Roma antes de Cristo, por ponerte un ejemplo. Así que no se desesperen si les decimos que el autor de los primeros fraudes nacionales habría sido el mismísimo Benito Juárez García. Ese pinche chaparrito oaxaqueño que todos lo vimos como un pinche héroe de la nación. Ese proser, chaleco que la historia nos hizo como un semidios en la tierra de los guadalupanos mexicanos. En síntesis, les platicamos que tras la guerra contra los franceses que terminó con la muerte de Maximiliano, Porfirio Díaz empieza a tener un importante distanciamiento con el presidente Juárez al grado de convertirse en su enemigo. Benito era un arrogante de cepa y se daba gusto ninguneando al héroe de la batalla de Puebla quien también irrespetuoso acusaba los gestos de un contrasentido racismo que venían del afamado indio oaxaqueño. Por ello, en 1871, Díaz se lanza la candidatura para la presidencia contra Juárez, pierde y alega fraude. ¿Para qué es más que la verdad? Hay que decirlo, Benito Juárez empezaba sus estrategias de fraude. Se levanta entonces en armas contra Juárez con el plan de la noria, pierde y se retira a vivir a Veracruz. Así de caprichosa es la historia. Y sí, si Juárez es el dios de los abogados, es porque la circunstancia revolucionaria así lo tatuó en los libros de texto oficiales, pero que era en muchos sentidos un antidemócrata. Nada más hay que darse una asomadita a la historia. Acepto sugerencia, por cierto, amigos. Desde 1871 a la fecha, ya van 141 años y los mexicanos seguimos como ciudadanos sin tener confianza unos de los otros. Todos somos en sí mismos adversarios y el proceso de avance, ya usted dirá qué tan rápido vamos. Pero eso no es todo. Benito Juárez también apoyó y contribuyó para la pérdida de tierras y despojo de muchos indígenas de sus propiedades. En 1867, en el Estado de México, el despojo y la injusticia se legitiman. Los conflictos aumentaban al avanzar los proyectos de riego y expansión ganadera sobre las tierras comunales. Los mestizos e indígenas que habían sido despojados se convertían en peones de los hacendados, quienes para mantener los niveles de vida anteriores a su endeudamiento los explotaban cada vez más. Por si no les quedó claro, Benito Juárez, con sus pinches proyectos y su pinche mentalidad, despojó a mestizos e indígenas de sus tierras, de sus propiedades, con el argumento de que no eran autosuficientes y, en consecuencia, el gobierno tenía que despojarlos de esas tierras para precisamente llevar a cabo proyectos como el riego y la expansión ganadera. Oye, nada más a este pendejo. Pero si quieres oír más de Benito Juárez, lo que la historia no te cuenta en realidad de él, falta saber la gran matanza que hubo en Bakum, que por cierto fue denominada la matanza de Bakum. Esto fue en el año de 1868, cuando hubo una lucha sin cuartel. El punto más sangriento de esta triste historia tuvo lugar en Bakum, uno de los ocho pueblos yaquis, en febrero de 1868. Pesqueira estableció su cuartel general en Guaymas y destacó a 500 hombres y cuatro cañones contra los yaquis, así como a 400 soldados para abatir a los mayas. Las fuerzas liberales se unieron en Bakum, donde lograron encerrar a más de medio millar de rebeldes en la iglesia, es decir, a yaquis. Colocaron la artillería delante de la puerta y la descargaron con el pretexto de que los guerreros habían intentado escapar, con el pretexto de que los yaquis habían intentado escapar. La iglesia entera se incendió y en ella murieron calcinados casi todos los yaquis que estaban adentro. La información reportada directamente al presidente, que ya lo sabía, de hecho él ordenó esta situación, utilizó el consabido e improbable argumento de la famosa ley fuga. Se le avisó que se trataba de 600 prisioneros yaquis, a los que hubieron de hacer fuego debido a que habían intentado fugarse en masa. Esa fue una de las matanzas ordenadas por Benito Juárez García, un verdadero enano oaxaqueño, hijo de puta. Pero eso no es todo, queridos amigos. Queremos saber mucho más de la historia real de Benito Juárez que nadie te cuenta, entonces digamos que México siempre ha obedecido lo que le dicta a Estados Unidos. Es bien sabido que México tiene que atender los ordenamientos de nuestro país del norte, vecino. Eso es una realidad que no podemos negar. Inclusive los grandes héroes de la patria han cedido a las exigencias gringas y otros hasta les ofrecieron jugosos regalos a cambio de apoyo. Esto último fue lo que hizo precisamente este mismísimo pendejete Benito Juárez, cuando ofreció ceder territorio mexicano al gobierno de Estados Unidos con el fin de que lo reconocieran como presidente y vencer a sus adversarios. Sí, eso hizo Benito Juárez. Autorizado por el mismísimo don Benito, ese pinche chavarrito que todos vemos como un dios, el 14 de diciembre de 1859, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Robert Milligan, y el legendario político liberal mexicano Melchor Ocampo, el mismo de la calle de Porlanzures, firmaron en Veracruz, hasta donde se había instalado el gobierno juarista en plena lucha contra los conservadores, el llamado Tratado Maglaino-Campo. En general, con ese tratado, México se comprometía a ceder a Estados Unidos a perpetuidad el paso por el Istmo de Tenhuantepec y otros puntos del territorio nacional. Sí, los gringos tendrían vía libre para que sus productos comerciales, militares y tropas pasaran por territorio mexicano en la zona del Istmo y por todo el territorio que tuviera que recorrer para entrar y salir de él. ¿Por qué hizo esto Juárez? Pues por urgencia. Él necesitaba que Estados Unidos reconociera su gobierno y así poder imponerse de una vez por todas a sus rivales políticos. Los ya muy debilitados conservadores, sí, los mismos que trajeron a Maximiliano y Carlota. Estados Unidos cumplió la parte de su acuerdo apoyando públicamente a Juárez y hasta le dio armas a las fuerzas liberales. Así, Benito Juárez finalmente pudo triunfar y se convirtió en el presidente legítimo de México. ¿Les suena algo parecido con Andrés Manuel López Obrador? Ah, pero Don Benito no fue considerado por la historia como un maldito traidor entreguista, ¿eh? Porque esto la historia no lo cuenta, esto los libros de texto no lo dicen, más bien, sino por su buena suerte. Al entonces presidente de Estados Unidos, James Buchanan, le agradaba y convenía la firma de ese tratado. Sin embargo, este no fue ratificado por el Senado estadounidense. Por aquellos años, en Estados Unidos, iniciaba la guerra de secesión, por lo que el Senado consideró que, de aceptar el tratado, se fortalecerían los estados separatistas del sur. De esta manera, el tratado Maglano-Campo nunca entró en vigor y México mantuvo su soberanía. ¡Ah! Y Benito Juárez, ese pinche chaparrito enano oaxaqueño, la libró. Debido a la buena suerte que tuvo Benito Juárez en este hecho, el historiador José Fuentes Mares dijo la frase, Dios, ¡jajaja! Era juarista. Por cierto, el tratado se mantuvo vigente hasta las épocas del presidente Lázaro Cárdenas, quien logró su cancelación. También en una negociación con Estados Unidos, pero ahora para ser aliados en la Segunda Guerra Mundial. Así que, esto también demuestra que la historia de México es un gran perro cortorreándose la cola todo el tiempo. Y con este video, también nos podemos enterar y nos dimos cuenta de que la historia no es como no la cuentan. Este chaparrito oaxaqueño, en realidad, fue un verdadero hijo de puta. Su nombre fue Benito Juárez García y le encuentro mucha, muchísima similidad con el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias por seguir este video y nos estaremos viendo en el próximo.